Sobre el festival de la diversidad que se va a estar justamente en el centro del Museo Conte Gran. Marcela, un gusto saludarte, Jorge Pereira y Omar Andá te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Acá de este lado y no, déjenme hacerle dos pequeñas correcciones. Es el festival por el Día de la Visibilidad Trans y se celebra aquí en el Centro Cultural Conte Gran. Ponle un poquito más de volumen, Willy, por el retorno, porque no la escuchamos bien. Ahora sí, Jorge. Vamos de nuevo. Ahora sí, vamos de nuevo. Ahora vamos de nuevo. Ahora me escuchan, perfecto. Bueno, antes que nada, buenos días a la audiencia, buenos días para ustedes. Y bueno, estamos festejando un día de lucha de visibilidad, lo que son las problemáticas del colectivo trans, travesti y transgénero acá en la provincia y esto se celebra a nivel nacional e internacional. Bueno, estamos hablando prácticamente con una compañera. Pasaste por los estudios de Canal 35. Estuvimos ahí haciendo Iconic TV todos los jueves. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Nos podés contar un poquito cuáles son las actividades que tienen previstas ahora en los próximos días? Bien, más que nada hoy. Hoy tenemos ahora en la mañana, estuvimos en un conversatorio en el centro cívico. Bueno, se trataron ciertas problemáticas que tienen que ver con el cupo laboral. Sí. Ahora en un ratito tenemos la entrega de matrícula con el director de recursos humanos porque es que estamos en la primera cooperativa de artistas LGBTIQ+, del país. Así que bueno, nada, estamos celebrando eso. Y esta tarde tenemos acá el Festival por la Visibilidad Trans, ya más cerca de las 7 de la tarde, en el Centro Cultural Iconterán. Así que están todos invitados a participar. Van a ver muestras artísticas, música, mensajes reales. Pero más que un festival, nosotros lo que buscamos hoy es a través del arte visibilizar las problemáticas que aún hoy existen, ya teniendo tantos derechos adquiridos como el cupo laboral, la identidad de género y matrimonio igualitario. Pero hay una gran parte del sector de la comunidad en la que no se están haciendo ejercer estos derechos. Así que más que nada, buscamos desde el lado del arte, vamos a tener artistas trans, desde músicas tocando el arpa, hasta performances bailadas. Vamos a tener un micrófono abierto también para las organizaciones que se han sumado. Y si Dios quiere y todo el protocolo lo permite, de acuerdo a su agenda, contamos con la presencia de nuestra ministra de Turismo y Cultura, que ha sido una gran gestora para que esto vaya sucediendo y encaminándose. Es la primera vez que tenemos el apoyo del Ministerio de Turismo y Cultura para celebrar este día. Bueno, ¿cómo están...? Veo que han avanzado, y mucho, en muchos de los reclamos, de las cuestiones, de las necesidades que vienen planteando, ¿no? Sí, sí, se ha avanzado bastante. Más allá de celebrar, seguimos también planteando las problemáticas. Como te dije, hay mucha gente que aún no tiene acceso a la educación y a una vivienda digna. También sucede eso, si bien tenemos el sanatorio para personas trans y el sanatorio de la diversidad, pero son áreas muy pequeñas, que cubren una pequeña parte de la población. Estamos hablando de compañeras que viven desde muy lejos, que esas cuestiones allá no llegan. Y lo que buscamos es llegar a todos los sectores. Marcela, contame un poquito, vos recién hablaste del cupo laboral que tiene la provincia de San Juan. ¿En qué porcentaje está, qué cantidad de chicas trans están trabajando en las diferentes subestinas? Hoy en día, sí, hay una pequeña disertación de información. La gente piensa que, por ese hecho de ser una persona trans, sí o sí cualquier empresa o el Estado te tiene que contratar. Y esto no es así. Me ha pasado a mí misma, yo hoy actualmente trabajo acá en el Centro Cultural Contegral, en la producción y relaciones institucionales. Pero no es que a mí me llamaron simplemente por ser una persona trans, sino por cumplir con un currículum, como cualquier persona, con los requisitos que se deben cumplir, con la formación necesaria. Y bueno, el cupo laboral hoy en día es muy pequeño. Del 100% se está cumpliendo recién el 1. El 1% es muy bajo, ¿eh? Es bastante bajo. Y hay gente capacitada, hay gente formada para ocupar estos puestos de trabajo, pero no se está aplicando. El cupo laboral trans hoy en la provincia, perdón, acá en la provincia, en Capital, mejor dicho, no se está aplicando y ya debería. Hay gente entregando currículos, pero creo que es falta de información también de las empresas. O sea, apuntamos también este año a un proyecto de sensibilización, porque si bien la gente dice igualdad, pero no hay ciertas cosas que hay que tratar con información sobre el tema. No es que a una persona atrás tenés que tener la confianza simplemente por el hecho de su género, pero hemos sido tan estigmatizadas, lamentablemente, que la gente se asusta por desconocimiento, por ignorancia, más que nada. Entonces no podemos acceder a ciertos lugares simplemente por eso, porque, bueno, la población sanjuanina es sabido, ya que cometemos varios errores que nos hacen ver hasta con vergüenza a nivel nacional, cuando en aquel entonces, en la pandemia, teníamos el primer hombre amenazando al gobernador, entre otras cosas, ¿me entendés? O sea, eso habla de una ignorancia muy atrasada. Pero si hemos avanzado, sí, buscamos. Hay un pequeño avance, no voy a decir que no es cierto, pero es muy lento. A nivel nacional es muy lento, vamos como muy atrás. Entonces lo que buscamos, por ejemplo, en esta ocasión, es buscar la visibilidad a través del arte, humanizar ciertas cuestiones, no sé, es lo que buscamos, básicamente. Pero el grupo laboral trans no se está cumpliendo como debería y lo que aplicamos es que, bueno, la ley ya está, se empieza a aplicar de una vez por todas. Porque somos muy pocas las personas que trabajamos, ya sean a nivel estatal o empresas privadas. ¿Cómo hacen, por ejemplo, la gente de los departamentos? Porque resulta difícil para quien está acá, que por ahí tiene más cercanía para hacer contactos y todo lo demás, pero con la gente que está, por ejemplo, en departamentos alejados. Bueno, tenemos una asociación que se llama Al Más Fuerte, que dice que las chicas son de 25 de mayo. Lo que hacemos nosotras entre asociaciones, yo pertenezco a la Asociación Cultura Drag, soy una de las fundadoras, y lo que buscamos es ese nexo entre asociaciones y asociaciones para llegar y escuchar esas problemáticas. Salimos, salimos a escuchar a las compañeras o nos hacen llegar. Hoy el Centro Cultural Contegrán no solo funciona como un gestor de espectáculos culturales o de emprendedores culturales, sino también funciona como un nexo para tratar de aquellas problemáticas que tengan o no que ver con la cultura, porque si no tienen que ver con el ámbito cultural, tratamos de traccionar o ayudar o acompañar a esas personas que por ahí no tienen la llegada o el conocimiento de saber qué pueden hacer para plantear sus problemas, ya sea desde que quieran iniciar algún emprendimiento o gestionar. Justamente estamos trabajando con asociaciones civiles por fuera de la provincia para ver, vamos a llegar a tener el bachillerato para personas que nunca terminaron ni la primaria ni el bachillerato. Por esta cuestión de estigmatización, hay una parte de la población LGBTIQ+, que no tiene el secundario completo, que hoy en día a veces es muy necesario para buscar un trabajo lleno de currículum. Entonces lo que buscamos es también ese área de contención, se darían de manera virtual con un grupo limitado de personas, obviamente, y determinarían sus estudios secundarios a través de esa asociación. Y contamos con el espacio del Centro Cultural como para que eso se gestione, entre otros programas que tenemos pensado gestionar este año o lo más pronto posible. Bueno, ¿y cómo hace alguien que quiere vincularse a todo esto? ¿Cómo se contacta? ¿Cómo hace el...? ¿Alguna página, algún teléfono, Marcela? Sí, pueden hacerlo directamente conmigo al 264-554-7629, o me pueden buscar en mis redes sociales, arroba rousmarcela en Instagram o marcela rous en Facebook, o pueden hacerlo a través de vía mail, al mail de programación del Contegrán. Bien, bueno. Reaktionamos las actividades que tienen entonces para hoy. Sí, les invitamos a ustedes también, vengan a tomar su actividad y disfrutar del espectáculo. Como compañeros, digo, deberían apoyar la causa de la compañera. Sí, 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 sí. Seguramente los vamos a ver por ahí. Empezamos a las 7 de la tarde con actividades protocolares, pero a partir de las 8, 8 y media empezamos con el tema artístico, las muestras de las compañeras que, bueno, esperamos lo van a dar todo, ya está el armado ahora, estoy terminando de ver detrás si está el armado del escenario, así que nada, va a ser al aire libre, es para todo público, es un espectáculo familiar, así que nada, les esperamos la invitación para todos los que están poniendo. Bueno, dale, Marcela, vamos a ver si podemos llegar por ahí. Bueno, bueno, les espero, miren que los voy a estar buscando. Yo soy encargada de la conducción del evento. Y si no, te mandamos un amigo tuyo, Fede Gómez. No, no, no hace falta. Yo creo que con eso ya estamos con cartón lleno y completito. Ya no nos querés ni ver ya, Fede Gómez. Bueno, muchísimas gracias, Marcela, por el contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Marcela Rouch, sobre todo la actividad del festival, justamente que se va a llevar a cabo en el Museo Context.